Con la proyección del documental Sonita de la directora iraní Roxareh Gaem Magami, en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, inició la onceava edición del Festival de Cine Documental Ambulante. Al inaugurar el evento, los secretarios de Cultura Federal y de la Ciudad de México, Rafael Tobari de Teresa y Eduardo Vázquez respectivamente. Coincidieron en que el cine documental goza de gran prestigio y en México hay una importante producción. Durante el año de 2015 se produjeron en México 50 documentales y el 36% fueron realizados por mujeres. Y de cortometrajes se produjeron 91 con un 56% de mujeres. Creo que esto nos habla que el cine mexicano, que ha tenido tan buenos resultados, con tanto talento de la comunidad que lo conforma, también en la parte de los documentales y de los cortometrajes, ha tenido sin duda alguna una importante y significativa participación. El documental es el gran espejo en el que vemos la realidad social, cultural de nuestro país y del mundo. Y este festival, por lo tanto, es la gran ventana a nuestro mundo contemporáneo. Es el gran ejercicio que hace Ambulante por acercarnos a las realidades difíciles, complejas de nuestro mundo de hoy. Para esta edición, el Festival Ambulante ofrece una amplia cartelera que podrá disfrutarse en diferentes salas de cine y museos de la Ciudad de México hasta el próximo 15 de abril, para después iniciar gira por dos meses en estados como Oaxaca, Puebla, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Baja California y Veracruz. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.